Más emociones en el viejo continente, bienvenidos a NotiArrobaVersiónEurocopa. Y es que se disputó otro de los partidos de octavos de final que nos iban a poner de infarto. Y sí, porque se enfrentaba Alemania e Inglaterra, que no lo hacían desde hace 25 años. Y en esta ocasión una Inglaterra mucho más apoyada por la pasión que por realmente el fútbol, se terminó imponiendo por 2 a 0 en este compromiso y ahora espera rival entre Dinamarca y República Checa. Una Inglaterra que desde el inicio fue un poco más medida en cuanto a sus acciones, mientras que Alemania quería vivir en campo contrario a través de Goretzka y Toni Kroos. Pero no fue así y es que Southgate tenía una revancha con este equipo. Southgate fue uno de los que falló al penal en el último enfrentamiento por Eurocopa hace 25 años. Sí, y ahora se tomó la revancha. Una muy buena acción a los 75 minutos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El partido aparentemente entre jugadas, pilvanadas, idas y vueltas y una muy buena actuación de Sterling, ese que venía marcando en Inglaterra, bueno, pues termina nuevamente anotando para conseguir 3 ya en esta Eurocopa. Así llegaba el primer gol, pero para el segundo, para el segundo ya había entrado Grealish. Y este siendo muy fundamental, terminó poniendo el pase a un Harry Kane que ahora sí se estrenaba en esta competencia. Dos por cero venció Inglaterra y ahora espera los cuartos de final. Y luego de la eliminación de Francia por la vía de los penales, Kylian Mbappé se mostró muy desconsolado luego de que fuera él el que fallara el último tiro. En sus redes sociales, el ex Mónaco y ahora delantero de PSG de 22 años declaró lo siguiente, es muy difícil pasar la paz. Además, escribió junto a la foto donde aparecía el festejo de los futbolistas suizos y él desconsolado lo siguiente, la tristeza es inmensa luego de esta eliminación. No pudimos alcanzar nuestra meta, lamento ese penal. Quería ayudar al equipo, pero fallé. Será difícil poder dormir, pero lamentablemente son los altibajos de este deporte al que tanto amo. Sé que los fans se han sentido decepcionados, pero aún así me gustaría agradecerles por su apoyo y por creer siempre en nosotros. Lo más importante será levantarnos aún más fuertes para las próximas fechas. Felicitaciones y buena suerte a Suiza. Eso fue lo que publicó Kylian Mbappé, actual campeón del mundo y que por supuesto, por haber fallado un penal, no crucifica para nada su carrera. De hecho, el mismo Pelé manifestó en sus redes sociales con la cabeza en alto. Kylian, este es el inicio de un nuevo viaje. Y los resultados empiezan a traer sus consecuencias y es que la Federación de Holanda ya comunicó que su entrenador Frank de Boer no continuará al mando de la Selección de los Países Bajos luego de que fuera eliminada con República Checa en los octavos de final. Frank de Boer hizo esto público, de que él no seguirá al mando de la Selección puesto que no se cumplieron los objetivos, objetivos contractuales. Y uno de esos era estar en los cuartos de final de la Eurocopa. Recordemos que de Boer llegó en septiembre de 2020 para reemplazar a Ronald Koeman, que pasaba a ser entrenador del Barça. Disputó 15 partidos, de los cuales consiguió 8 victorias, 4 empates y 3 derrotas con un 53.3% de triunfos. Ese fue Frank de Boer y ahora esperan buscar un nuevo entrenador para los próximos partidos que se vienen, sí, por eliminatorias para conseguir un cupo en Qatar 2022. Esto fue NotiArroba versión Eurocopa.